Eso, dale, dale Dale, dale, mi hijo, dale Eso, dale Cuidate acá, eso Para acá Por acá, eso, para acá, para acá Gira más, gira Muy bien Dale, mi amor, dale, dale tú A ver, la niña Romina ¿Por qué está golpeando usted el arco? ¿Por qué está golpeando usted el arco? ¿Ah? ¿Por qué estás golpeando el arco? Porque estás enojada ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué estás? Sigue dando las vueltas Ya, ya, sigue, sigue dando las vueltas tú Rami, vamos para allá Vamos Porque estás enojada ¿Ah? Ahí viene la niña Romina Ahí viene la niña Romina Ahí viene la niña Romina Ahí viene Ahí viene Y corre Y corre Eso Dale, dale, niña Dale Dale Eso, carajo Dale, dale Muy bien Dale, dale, dale Corre, corre, corre Corre Muy bien, Rami Muy bien Dale, dale, dale Muy bien Para acá, para acá Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video